hola hola muchachos dios los bendiga como siempre les saluda jh de la cruz gente de youtube gente de twist gente de tiktok vamos a reaccionar a cry no lo conocía hoy me enteré de él averigüe de él por google sé que nació en ecuador en ambato ecuador vive en méxico eso es lo que me salió el estreme en twist y le gusta hablar mucho con la comunidad porque él piensa que una de las maneras de hablar es cómo se crea comunidad que más le gusta mucho meterse a esteán y coger los juegos más malos que hay para probarlo con su comunidad hasta el momento tiene como que un millón 100 de suscriptores en youtube tiene un millón 100 de seguidores en instagram tiene más de 700 mil en tito es verificado y el joven dios le bendiga y el joven es feliz es feliz arce de los desobrantes arce no te abandona para que no te dé mal olor lo patrocina y bueno el joven está feliz y ha subido un vídeo de mí hablando pues como yo acabé mi carrera y como yo terminé en la locura lo voy a ver es una persona nunca lo he hecho es mi primera vez que voy a reaccionar a alguien en vivo y en directo de que habla más de mí pero hay algo en este joven todos me caen bien yo quiero a dallas yo creo yo quiero a todo mundo todo creador de contenido toda persona que siempre habla de mí siempre tiene que hablar algo malo no sé por qué pero todos hablan cosas malas de mí yo nunca digo nada yo no soy de polémica claro aquí pero lo quiero hacer porque el joven lo vi todo y me cayó re bien se ve que es una persona bien sencilla humilde no sé no lo conozco quisiera ser amigo de él y quisiera hablar con él así que se rey si ves este vídeo o ves un clic esto por favor te escribí por instagram chao chao qué bendición así que sin hablar tanto que no me gusta hablar tanto vamos para allá ya teníamos el vídeo acá y reaccionemos con bendición a crg el canal de si es que tiene un millón 61 suscriptores este vídeo lo subió hace tres días ya tiene más de 100 161 mil reproducciones y más de 400 comentarios 16 me gusta eso fue lo que yo vi ahí rápidamente porque me gusta informarme muy bien no soy como otras personas que cuando van a hablar mire a 162 visualizaciones en tres días tiene más de 400 comentarios como les dije 16 me gusta y tiene ya un millón 61 suscriptores en su canal de youtube el joven emprendedor el joven también que se dedica a extreme tiene en twist un millón 500 de seguidores si ve el joven es famoso sino que a mí siempre me gusta dar información coherente no soy como nosotros el que yo me voto con información verídica y suben un clic fuera de contexto y esta es la información no 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 eso no es información eso es chisme eso son cosas sacadas de contexto vamos a ver este joven si si es un buen detective y le gana a dala de los balas review de los reviews que también me hizo dos vídeos si quieren vayan a los en youtube a raíz de los vídeos que me hizo dala llegó la fuma la funa y me ha gustado de ahí para allá me gusta que me funen y hasta el momento no ha no ha habido nadie que acabe con mi carrera no ha habido nadie yo sigo firme porque porque recuerden que yo estoy con dios y el que está con dios el que está con dios que si dios conmigo quien contra mí vamos para adelante hola soy gray véalo c r y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos la verdad chisme bastante potente como ya habréis visto el título en la miniatura en el día de hoy vamos a estar hablando de j h que wow él empieza diciendo él empieza diciendo yo digo no hay chisme pero él me contradice mi campaña en vez de decir información bastante pero dice chisme bastante fuerte como para darle ánimo y que la gente se intriga que de quién va a hablar y dice y como ya han visto en la miniatura y pone mi audio como lo repite me cae bien este muchacho porque se parece mucho a una y ya a la idea y me cae bien porque se parece a chas que alguien se vio naruto chifue el amigo de naruto chas que chas que chas que vean vale todos hemos escuchado ese meme todos hemos visto ese meme todos hemos escuchado ese meme todos han visto el meme claro que sí al tight on play y by eso no hay que discutirlo hasta en gris hasta tú todo es una bendición te quiero ese meme se ha visto hasta en la sopa debajo de las piedras ese meme ha estado en todos en todas partes durante muchísimo tiempo así que es imposible que no sepas de él ok si no sabes de él es que no tiene título que entonces si no sabes de él que no tiene título porque yo me apoderé de la plataforma más grande del momento que fue tiktok si te entiendo hijo mío si te felicito por no tener tiktok porque es el mayor veneno que existe ahora mismo pero como así que es el mayor veneno que ahora venga tito para mí ha sido una bendición como así no pero que se reye que pasa ser reye pero bueno tito para mí es una bendición y dicen que es el mayor veneno que existe ahora mismo así que no entiendo pero no estamos para hablar de eso hoy estamos para hablar de jh que ha pasado con jh que ha pasado de ser literalmente yo creo que una de las personas uno de los personajes más virales a desaparecer por completo y no desaparecer por decisión decisión propia el tío sigue haciendo contenido y sigue haciendo cosas pero por alguna razón que os voy a contar yo ahora mismo ya como que a nadie le importa sinceramente es verdad lo que dice este joven en esto si estoy de acuerdo en esto si no le refuto nada de ser lo más viral a pasar a ser una persona que listo yo sigo haciendo lo mío pero a la gente ya no le interesa digamos que yo obligadamente estoy aquí y la gente no me quiere la gente me odia me detesta la gente quisiera que yo prácticamente a pagar y me fuera obligadamente en contra de mi voluntad sí por eso me caíte bien eres inteligente eres inteligente se reye tú sí sirve para estas cosas no como dallas que no sabe funar sígame está en una oscuridad profunda inmensa esto va a ser muy fuerte lo que voy a decir pero está alcanzando la locura está en su destino pero hasta allá tampoco un poquito pero no tanto pero se relleno íbamos bien hasta que me dijiste loco no como así que estoy alcanzando la locura no 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 pero respeto tu opinión respeto tu opinión un poquito digamos que del 1 al 10 pongámosle un 7 de locura a no si siento el loco no no perdón si si siento el loco sí 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 perdón sí porque si tengo un 7 de 10 o sea que si estoy loco todos son niños que no se va a enloquecer con tantos niños tú mismo lo acabaste de decir así unos minutos atrás tito es el peor veneno y tito me enloqueció tito me enloqueció y tengo 500 personas aquí uy no que es chismoso no 514 personas en twist dejen el chismoso a la maldita locura está haciendo cosas muy raras en sus tiktoks diciendo cosas muy raras actuando de una forma muy rara esto ya esto lo vamos a ver ahora a continuación para empezar jh sobre todo yo creo que su momento pic fueron los squid games en twitch yo creo que todos recordamos la época de los squid games ese fue el pic de jh porque porque perdió perdió en la primera prueba venga qué es eso de 27.4 rayos qué es eso alguien sabe qué es eso que mandaron yo nunca he visto eso sanjón tú sabes qué es eso salude a juampa de escobar quemada qué es eso hey qué es eso yo no entiendo eso 2746.43 qué es eso un súper mensaje con dinero diferente como así no en serio no me mandaron mil quinientos me mandaron mil quinientos dólares no soy mucha plata no mil quinientos dólares me mandaron no no mi quinientos dólares 1.5 mil quinientos dólares no 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 lo una mil quinientos dólares ahí vienen cuatro por uno cuatro millones cuatro por cinco veinte me mandaron 6 millones de pesos no, estoy de loco no, eso no me lo hago yo ni en un mes usted sabe cuánto me toca trabajar a mí yo me hago 6 millones de pesos cada 3 meses y tú en menos de una hora me mandaste 6 millones de pesos lo que yo me hago en 90 días no, 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 muchachos no, 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 no lo puedo creer no lo puedo creer, muchachos me mandaron 6 millones de pesos 6 millones de pesos, muchachos me mandaron 6 millones de pesos, muchachos no, 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 cómo no me voy a enloquecer cómo no me voy a enloquecer si alguien de la nada me manda 6 millones de pesos CRY, mírame, CRY si alguien de la nada me manda 6 millones de pesos eso es una locura quién va a regalar 6 millones de pesos así con un solo clic quién, quién, quién no, 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 no 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 que está pasando que está me acabaron de regalar otros tres mil dólares tres mil dólares tres por cuatro doce ocho doce doce millones si wow wow esto está loco quince mil dólares no 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 con esto me retiro una semana con esto me retiro una semana llegó el momento muchachos llegó el momento muchachos ahora si quieren que me vayan con esto me voy de vacaciones con esto me voy de vacaciones como así que es mentira como así que es mentira me mandaron solo once dólares como entonces porque me dicen que me mandaron tanto como me están tomando no hey no muchachos no jueguen tampoco así de esa manera yo todo contento uy no muchachos no no muchachos eso no se le hace a nadie muchachos a ustedes les gustaría que le hicieran eso uy no me hicieron interrumpir el video importante de CRY me hicieron poner contento y todo hasta estaba pensando retirarme una semana de vacaciones y y ustedes me salen que solo eran no 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 muchachos así no uy no muchachos no no me hagan eso no jueguen con mis sentimientos yo no soy amarillo no yo ya no les creo no ya no les creo no yo ya no les creo no 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 prueba pero su pérdida fue tan emotiva empezó a llorar que todos los streamers se empatizaron con él es que eso es lo más fuerte de todo como empezó siendo uno de los streamers influencers más queridos y tiernos entrañables a ser uno de los más odiados y más como rechazables te genera rechazo sinceramente ha tenido muchas actitudes que te generan muchísimo rechazo uy en serio muchachos no hablando serio yo a ustedes les genero rechazo a ustedes yo les genero rechazo no hablemos serio tranquilo que yo no me voy a sentir mal si tú verdaderamente yo te genero rechazo comenta así si no te genero rechazo comenta no tranquilo tranquilo que yo no me voy a sentir triste yo soy fuerte pero si la gran mayoría dice que sí la gran mayoría dice que sí tengo que pensar bien lo que estoy haciendo y también las vamos a ver a continuación obviamente esto que os voy a enseñar ahora mismo fue su momento peak el momento donde pues eso perdió los squid games y subió esta esta historia o sea el tío estaba llorando porque perdió en los squid games en un juego de minecraft de cubitos que sí que el premio eran eran 100 mil dólares y tal pero yo creo que casi nadie que participa en ese evento participa pensando voy a ganar me explico lo que pasa es que él siempre ha dado como esa imagen o esos signos de ser una persona muy inocente muy diferente sabes no en el mal sentido pero sí como que tenía una mentalidad un poquito distinta en cuanto a lo social en cuanto a lo no sé me cae el bien me cayó bien C.R.Y es que no hay como refutarle a este joven no hay como es que C.R.Y se ve tan tan como le explico es una persona bien es una persona bien no no tengo palabras de refutarle nada es que es en serio si ustedes lo ven como él mira como habla se ve que él no es de las personas de que en su corazón hay maldad no 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 me enamoré porque yo no soy gay pero C.R.Y se ve bien bueno sigamos yo me admiro mucha pena mire es que él coge él está tirándome pero la misma vez se pone sentimental y se me dio mucha pena ver este video es que es en serio este joven se ve noble se ve sencillo como uno refuta a alguien que que le quiere tirar a uno pero es más noble que uno no entiende o sea llorando como un niño pequeño literal o sea yo creo que cualquiera que vio esto en su momento fue como de hostia se te queda mal cuerpo y todo la gorrita de minecraft que va con la gorrita de minecraft como no va a ser entrañable en fin una época en la que JH era muy querido sinceramente como os digo la gente empatizaba mucho con él aquí estaba recién empezando incluso me parece que TheGrefg y Rubius subieron varios stories o dijeron en sus streams que si ellos ganaban le iban a dar el premio a JH o sea literalmente este tío lo tenía todo entonces que ha pasado que hizo que hizo para que todo el mundo se olvide de él de esta forma y no solo lo olviden sino que tengan resentimiento contra él porque actualmente JH no tiene seguidores lo único que tiene son gente que lo molestan cada día y que lo provocan a hacer tremendas locuras en sus streams que os voy a enseñar más adelante vais a flipar te deja mal cuerpo es de psiquiátrico básicamente lo que pasó yo creo que su propia inocencia le jugó la peor pasada de todas que es que básicamente el tío no sabía muy bien cómo comportarse yo creo que socialmente era muy cerrado muy sabes muy nuevo y empezó a hablar de temas de los que no debes hablar sobre todo si tienes una opinión negativa y sobre todo si eres influencer estas cosas que son gustos sexuales de otras personas religión y política creo que poco más o sea mira que hay cosas de las que hablar vale cada día que no tienes por qué enfocarte en estas tres cosas si si es verdad es verdad lo que dice c-r-y 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 sigamos si tienes no muchachos yo no puedo yo no puedo yo no puedo eh reputar pero bueno opiniones negativas perjudiciales para los demás o literalmente nada que nada que aportar ¿me explico? callarse es muy fácil si estás creando vídeos la mejor opción es Epidemic Sound c-r-y ¿qué pasa ahí? esto sí se lo voy a criticar con Epidemic Sound puedes encontrar más de 35.000 canciones y más de 90.000 estaba bien conectado tu voz y de repente cambió tu voz y sale su anuncio hey c-r-y dejemos la ambición eh ambaricioso c-r-y ¿qué es eso? te voy a bananear pero bueno él en su inocencia y no lo estoy justificando ¿vale? partiendo de la base de que es un chaval muy religioso plan el tío literalmente sube fotos con outfits de iglesia o sea los outfits que suben los chavales de sábado que por la noche nos vamos a poner hasta arriba perra pum cocina ¿sabes? fotos así todo perracos el JH hace lo mismo pero el domingo en la mañana a las 6 de la mañana y en la iglesia o sea es una locura el tío es muy muy religioso ¿y qué pasa? obviamente la religión las religiones en general tienen pensamientos el muchacho lleguen a tweet tenemos 600 personas en tweet lleguen a tweet para que miren estoy relacionando a C.R.Y. una persona muy buena gente que está criticándome pero es bueno en serio es bueno el joven no tiene nada de malo me cayó muy bien me cayó muy bien ¿cómo así que le pide disculpas a Juan Pablo? Juan Pablo me disculpa dice que no hay que hablar con el porque es el channel house ey lleguen lleguen a tweet J.H. de la Cruz 777 de tweet tenemos 600 personas viendo a C.R.Y. está criticándome y está diciendo J.H. de la Cruz ha acabado de la peor forma posible de ser amado pasó a ser el más odiado muy retrógradas vale muy cerrados en cuanto a que a los gustos sexuales de las personas son como de mujer hombre hombre mujer punto básicamente la homo así tal cual resumiendolo muy fuerte no pero tampoco homofobia no pero tampoco no no tampoco homofobia signo de exclamación abierta el tío empezó a hablar en sus streams mira que todo empezó porque alguien le dijo en su chat ¿sabes? o sea literalmente creo que por eso empezó todo alguien en su chat le puso se alteró se alteró se puso como tal no se que de hecho creo que tengo un clip y todo porque claro la gente cuando vio como se ponía porque le decían eso cada vez le insultaban más y más mirar esto amenazando con cachetadas cualquiera que viera esto diría vale el tío está bromeando no como de ay no no me diga no no el tío mira su cara el tío no le está gustando pero hasta allá tampoco mire aquí me mantienen diciendo gay esto no es nuevo esto es viejo es que ese es el problema es que yo no sé malo si CRG no pero es molestando CRG es que ese es el problema por eso yo ya no volví a molestar por eso ya no les vuelvo a decir nada porque ustedes son unos cristalitos empezando por los creadores de contenido como ustedes y como mis seguidores mire que no es mentira vea aquí me mantienen diciendo gay vea mira CRG si vas a ver esto vea y no no es más yo les digo no me gangue y me enojo pero yo lo hago de una manera recolchando pero todos lo toman en serio mire según es que aquí tengo cara de malo como de asesino vea que culpa que culpa pues que yo a veces me enoje así molestando y le diga bueno pues sean en serio sean en serio ya me cansé ya es así así lo hago molestando pero la gente ay como son cristalitos generación cristal entonces ay no es lo mojosa que molestría ay no se nos insultó vamos a llorar no sea serio CRG le digan esto en su chat sigan así venga Alejandro eh Alejandro tú piensas que estoy que estoy que estoy que estoy contento pues el tío literal se están riendo de él y poniéndole eso todo el rato tú piensas que estoy contento Alejandro para que me esté poniéndose el sombrerito que no son de Dios pues que no me gusta el bigote hombre ya vas a empezar Alejandro mira el chat mira el chat ya vas a empezar ese es el problema y todo esto tú a mí si me la monta y no se la monta todos esos que me están ofendiendo o sea que yo no tengo derecho a enojar que lo están ofendiendo y se empieza a calentar el solo me vas a bananear me pones alerta y esta gente que me está molestando ve a Nelson Romero ve a Tommy ve a Luis mire Daniel como me pone y a ellos yo no les decís nada hasta que apagaba stream literalmente vete respeto a tomar por culo o sea literalmente tú dirías está actuando está haciendo como que se enoja para que le suban los viewers para que le donen más no 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 el tío genuinamente se empadaba se empadaba y se no pero CR CR tampoco saquemos las cosas de contexto que si es el problema CR me cae el bien no te critico pero tampoco CR llegar a esos extremos tampoco CR llegar a esos extremos y decir uy no CR entonces por lo poco vas a decir que yo en cualquier momento mato un seguidor no CR no yo te quiero mucho me caes bien pero no hasta allá tampoco hablemos hey CR hablemos aceptame una invitación y hablamos todos estos temas tú y yo cara a cara por disco CR hablemos y aclaramos esto si quieres si no no pero es que lo que está tratando de decir es eso que usted no se enoja para aumentar visitas sino que no es que es serio y se ponía y apagaba stream y se iba a la mierda y ahí viene una de las funas más grandes que tuvo que fue a base a partir de estos sucesos el tío empezó a hablar de eso de religión de que no es de Dios de que la homosexualidad es esto es lo otro que no sé qué que no debería pero CRY pero si es la verdad CRY así como tú crees y tú defiendes tu punto de vista de que las personas tienen libre deseo y libre gusto yo fui criado diferente y yo siempre leído la Biblia y la Biblia siempre a mí me ha enseñado y me ha mostrado hombre y mujer dos mi punto de vista CRY me pregunta tú qué piensas de ser gay dos mi punto de vista lo comparto ya no es culpa mía CRY que la gente no respete mi punto de vista porque yo siempre dije desde un principio yo JH pienso yo JH creo yo 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 libertad de expresión o sea que si yo digo es malo pero si ustedes critican porque mire si nos ponemos a ver la gente la gente CRY la gente no respeta mi punto de vista la gente de una apenas yo di mi opinión y de lo que yo pensaba todo el mundo se me vino encima homofóbico homofóbico y todo el mundo empezó a punarme y todo el mundo empezó a hacerme un lado por lo que yo pensé pero los pensamientos de ellos hacia mí si no los critican o sea que estamos en qué estamos en qué estamos CRY eso es lo que yo quiero si ve si todos somos libres pero si yo pienso diferente y si alguien me viene a preguntar lo que yo pienso yo soy libre de compartirlo si me hago entender alguien me preguntó en mi momento tú que piensas de los gays yo di mi punto de expresión y lo dije ya pero yo aquí no me la paso diciendo es que los gays hay que matarlos es que los yo constantemente no estoy hablando de los gays solamente di mi punto de vista así como tú estás dando tu punto de vista en este momento ya fue el momento pero la gente vive ese momento la gente vive ese pasado si me hago entender muchachos ya yo no estoy de acuerdo con ser gay y eso es lo que yo pienso lo compartí lo dije y yo sigo pensando porque yo JH sigo pensando ser gay no es de Dios porque a mí la palabra de Dios es lo que yo creo porque yo soy cristiano de verdad yo no soy un personaje como todo mundo lo pensó en su momento yo no soy una persona que juego con la palabra de Dios no esto es verdad así como tú lo dijiste CRY tú mismo lo dijiste JH si es una persona religiosa como otras personas que los sábados suben fotos que vamos a farrear y vamos a tomar y vamos a apoyar JH no lo hace JH sube fotos los sábados y los domingos en la iglesia y orando con la Biblia en la mano di mi punto de vista ese momento y la gente no aprendió a respetar mi punto de vista y por eso me condenaron por eso me acusaron por eso me apartaron y por eso me critican así como tú estás dando tu punto de vista pero como la gente aplaude lo malo y como la gente le gusta siempre lo malo y como hoy en día todos quieren ser gay desde los influencers hasta los más pequeños porque eso es lo que se enseña eso es lo que se levanta entonces no si alguien viene con la verdad si alguien viene a su punto de vista como él entonces no eliminémoslo desaparezcámoslo borrémoslo del mapa porque va a abrir los ojos de muchos niños que lo ven de muchas personas que lo ven eso es lo que pasa si ve eso es lo que pasa que la gente no aprende a respetar pero bueno sigamos que no tendrías que tal hasta el punto de empezar literalmente como obseso a decirle a todo el mundo vas a ir al infierno tú también vas a ir al infierno no cuando cuando ay dios mío pero es que sigue ese es el problema sacan donde cuando tú me muestres un clic diciendo que ay pero esta gente ay dios mío si ve muchachos tú vas a ir al infierno tal que pasa se fue a la mierda todo se fue a la mierda gran parte de los streamers lo dejaron de lado obviamente esa fue una yo creo que fue una de las que más lo marcaron y él no se la vio venir porque el tío realmente caía bien es que caía muy bien la mayor parte y ahí es cuando todo el mundo empezó a darle la espalda y todo se fue a la mierda empezó la decadencia no pero qué es eso mi niño qué pasó ahí pero ahí sí ya hay información que verdaderamente CRY CRY le falta informarse por eso CRY hagamos un un cómo se llama eso si quiere hablemos por privado y hablemos y aclaremos porque CRY qué estás pensando hijo mío tranquilo yo no sé lo que estás pensando cada vez lo insultaban más ya no habían donaciones obviamente y eso a él y te que ya no habían donaciones y te que ya no habían donaciones que habla cosas que no son de Dios CRY la gente me sigue donando la gente me sigue apoyando la gente sigue comprando las cosas la gente se sigue uniendo a mi like es que hay algo que no entienden ustedes muchachos y a ustedes les falta también con todo respeto pensar ustedes son bruticos ustedes siempre se han basado por los números y catalogan por los números ay si lo ven tres mil quinientas personas es porque está prendido muchachos las redes sociales existen algoritmos y los algoritmos tienden a subir y tienden a bajar mire por ejemplo estoy reaccionando a CRY y tengo seiscientos noventa y un personas hace dos meses muchachos se los digo hace dos meses no tenía seiscientos noventa y un personas y en modo suscriptor el twist ¿por qué? porque las redes sociales tienden a que si el algoritmo gusta si hay algo que uno está haciendo llama la atención tengo tres mil ochocientas personas aquí entonces las redes sociales tienden a bajar y a subir y hay algo en las redes sociales cuando tú te juntas con gente que es famosa y con gente que mueve y tiene influencia pues obvio que yo que yo siendo alguien que estoy en las redes y no tengo número obvio es de lógica que me van a ver bastante gente cuando yo empecé a reunirme con Juan Guarnizón una persona que lo ven hasta veinte mil treinta mil personas a él cuando yo empecé a reunirme su comunidad y la gente empezó a verme ay J.H. se va a reunir con Juan Guarnizón todo el mundo estaba en la apertativa entonces la gente en su momento me va a ver en mayor cantidad cuando entré a los Esquingames era de los tres colombianos más de cincuenta y dos millones de colombianos y yo fui uno de los tres colombianos invitados a los Esquingames donde no cualquiera adentra obvio que toda la gente va a estar pendiente a mi perfil J.H. va a estar en los Esquingames J.H. va a estar en los Esquingames todo el mundo va a estar pendiente y por eso voy a tener más de cuarenta mil cincuenta mil sesenta mil personas viendo porque es un evento es algo que no cualquiera y que todo el mundo desea entrar allá obvio cuando estuve en el evento de sprint ahí en Argentina estaba Ibai estaba Tenglis estaban todos obvio que la gente me va a ver porque son gente que mueve números gente que mueve más a tanto CRY tanto CRY que en dos meses de doscientos mil pasé a un millón de seguidores en Twitch obvio que toda la gente que ve a Ibai obvio que toda la gente que ve a Ironplay obvio que toda la gente que ve a Mariana obvio que toda la gente que ve a Camancho obvio que toda la gente que ve a Tenglis apenas ellos se relacionan conmigo hablan conmigo obvio que me van a seguir y obvio que me van a ver para ver cómo es mi interacción cómo es mi reacción qué vamos a hacer y obvio que me van a seguir pasó el momento no colaboramos pasó todo obvio que la gente se va a ir obvio que la gente ya dice ay no era mejor cuando estaba con Juan Guarnizón era mejor cuando estaba esto ay ahora sólo se sienta a hablar ahora sólo se sienta a hablarnos de Dios porque mi contenido es esto es Dios de compartir la palabra de reaccionar a la rosa de Guadalupe de jugar juegos sanos no es un contenido de violencia no es un contenido de grosería no es un contenido como a la comunidad a ellos les gusta y están enseñados si ven es algo diferente obvio que se van a ir y yo voy a quedar siempre como empecé con mi media de mil dos mil pero no piensan tienen que pensar en eso muchachos que cuando tú te reúnes con un grande vas a crecer por eso porque crees que la gente pequeña que apenas está empezando dice JH hagamos en vivo hagamos batalla JH hagamos esto porque ellos saben que a mí me ven no como me ven como Juan Guarnisono como esa gente que está en un nivel top pero me ven gente y me conocen entonces a JH lo conocen a JH esto pues entonces es que que nos hagamos colaboraciones con él si me hago entender a lo que quiero llegar pero ustedes no entienden nada de eso sigamos uy setecientas siete personas mire si ve seis mil personas esto es lo que te digo CRG por eso hablemos esto tú y yo CRG te hago la invitación obviamente le afectó muchísimo hasta el punto de estar rogando el perdón en sus streams mirar este clip te lo juro a mí me da hasta no sí sí eso sí porque me afecta muchísimo CRG porque CRG ponte a pensar CRG yo no es que me crea perfecto yo no es que me crea el mal santo yo tengo mis errores CRG CRG hay muchas cosas que mejorar en mí yo sé tengo a veces actitudes y cosas que no están bien para un hijo de Dios pero CRG a mí me duele el corazón porque yo también soy ser humano así como tú eres ser humano y digo que lo que a mí me duele es que yo verdaderamente amo a mi gente le dedico tiempo a mi gente tanto que yo aprendo a identificarlos por nombres yo sé quién es Ana Yendi yo sé quién es Diana Beltrán yo sé quién es Rato yo sé quién es Hablemos de Amor yo sé quién es Elmo vea CRG yo creo que yo a ti te pregunto con todo el respeto que te mereces que me nombre 50 seguidores tuyos nombres y qué han marcado en tu vida y yo sé que tú no me lo vas a nombrar yo sé que tú no me harás ni siquiera tres nombres de seguidores de personas que te sigan porque CRG yo amo esto y mal que el dinero yo me socializo con mi gente yo me socializo con ellos y yo aprendo a quererlos yo sé quién es Gabo que Gabo vive en Ecuador yo sé que Anayendi es de Bolivia yo sé que hablemos de amor que aquí en Twitter ya más sea serio vive en España sea hasta donde vive me he relacionado con ellos tanto que sea hasta donde viven y he hablado con ellos personalmente cuando me necesitan porque más de ser un influencer soy persona y sé que también ellos son personas y no los veo como números como todos ustedes están acostumbrados a verlos porque ustedes si no los ven cinco mil si no les donan la meta que se proponen ustedes no son nada porque esos son ustedes números no son personas y ellos para mí son números y ellos para mí para mí no son números ellos para mí son personas y lo que a mí más me duele es que yo he aprendido a identificarme con mis seguidores cada viaje que yo hago a cualquier ciudad a cualquier país no lo hago por conocer España no lo hago por conocer Panamá no lo hago por conocer Giraldó no lo hago por conocer Guadual lo hago por conocer a mis seguidores jugar fútbol con ellos darle las fotos darle los videos darle una firma ya sea que la cobre o no eso es problema mío y no problema de ustedes porque así como ustedes son interesados y así como ustedes monetizan YouTube así como ustedes cobran por un saludo por tantos bits así como ustedes se les ve que usan a sus seguidores por publicidad de Arce por publicidad de Aida por publicidad de Aida y por eventos yo veré si cobro mis fotos porque soy yo y yo soy el que me estoy tomando el tiempo yo soy el que me estoy relacionando con miles y miles de seguidores en persona yo soy el que estoy poniendo mi vida en riesgo no falta hacer que un seguidor sea más loco que yo me pegue una puñalada por yo arriesgarme con más de 100 y 100 y 100 seguidores entonces ese es mi problema eso es lo que yo quiero que entiendas CRY y eso es lo que muchos no han entendido y como yo me muestro como soy como yo no me camuflo como ustedes lo hacen CRY como Dalan lo hace porque adivine Dalan cuando me funó supuestamente con información lo que dijo fue muchachos ya saben que tendré un evento en España privado y los que quieran subir conmigo a la tarima tienen que pagar tanto ese fue el encabezado en los comentarios si ven y así como muchos cobran pero como ellos lo hacen bajo un camuflaje voy a decir la verdad de JH y como JH en su momento estaba en el auge en boca de todo mundo entonces ay JH será mi carnada para que muchos vayan a mi evento y paguen el evento privado y así yo gane dinero a costillas de JH denigro a JH funo a JH pero me hago viral monetizo el nombre de JH y muchos van a mi evento pero como ellos lo muestran así y no se muestran tal cual como soy sino que son manadas de hipócritas porque ustedes si son los hipócritas ustedes si son los doble caras ustedes si son los que juegan con los sentimientos de la gente que hacen creer que son sus seguidores pero como yo me muestro tal cual como soy eso les ofende eso les molesta porque a la gente no les gusta ver la verdad a la gente les gusta que los estén engañando a la gente les gusta que los estén cogiendo como títeres porque eso es son títeres la mayoría de la gente que los sigue y no me estoy haciendo la víctima yo tengo mis errores vuelvo y les digo yo tengo mis errores yo tengo mis errores yo no soy perfecto yo he cometido cosas y estoy pagando las consecuencias yo lo sé yo lo sé pero lo que sí sé que me muestro tal cual como soy lo que sí sé que no tengo que fingir como la gran mayoría en su totalidad de creadores de contenido que se creen buenos pero detrás de todo eso está el dinero signo de exclamación abierta sigamos 98 acaba de suscribirse a Tweet Prime gracias por esa suscripción gracias por esa suscripción sigamos es como surrealista es que es un tío muy parece no sé parece como de anime es que no sé tú pareces de anime tú te me pareces achas que te pareces una idea sea serio c-r-y quiero hablar contigo dame la oportunidad es muy raro es muy él ¿sabes? es muy él es muy él dice es muy él es que ellos tampoco saben definir a ellos les parece tan raro ver una persona real que dicen es muy él es j-h es j-h y eso es lo que duele ver a j-h siendo j-h eso es lo que molesta ver a j-h siendo j-h te pareces achasques sigamos después de la funa ¿eh? yo no vuelvo a cobrar por foto yo no vuelvo a cobrar por foto yo no vuelvo a cobrar por foto ¿qué más tengo que hacer? ¿qué más tengo eso? no me pilla eso eso no hay dinero o sea el tío también pensaba que era alguien que no estaba acostumbrado a las redes sociales no estaba acostumbrado a absolutamente nada de esto mucho menos a la parte negativa él hasta ese momento lo único que experimentó fue lo bueno el rumbo en serio este chaval este muchacho me cae bien quiero hablar con él muchacho ayúdenme yo acabé de subir un video etiqueten a CRG quiero hablar con él no para hacer debate sino para hacer un twist pero quiero hablar con él quiero hablar con él soy click me hacen reír y jh estamos en algo serio que te hable auronplay jugar squid games que te inviten subs le daban una de subs a este chaval pensad que él tenía media de 5000-6000 viewers y como 3000 suscriptores o sea era una locura de lo bien que le iba y de eso de repente la decadencia el tío miraba como estaba eso no es de Dios no no eso no es de Dios y que la gente no le ayudaba nada nada le ayudaban literal él estaba diciendo suplicando perdón y preguntando que puede hacer para remediarlo la gente irse irse que se vaya eso no lo hago la gente ya no lo quería ya no lo quería es que ya no lo quería y aquí no acaba la cosa o sea después de esto cualquier funa seamos sinceros las funas hoy en día no sirven tanto como la gente se cree o sea te funan pasan un par de semanas y nadie se acuerda te puedes recuperar yo creo que después del ejemplo de town vale town gameplays es el ejemplo perfecto de que te puedes recuperar de cualquier funa y ya nadie se acuerda sabes o sea es una locura el poco significado y poco que afectan las funas hoy en día bueno pues el tío en vez de venga pero tú que haces hablando incoherencia dice te puedes recuperar de una funa pero ya nadie se acuerda como es posible esto es algo incoherente CRY tú dices que nadie se acuerda pero tú estás haciendo un video de 19 minutos con 59 segundos hablando de mí guac guac que es todo esto hablemos las cosas como son si la gente se acordará y tiene resentimiento y tiene odio pero hay gente que todavía se acuerda y me apoya no hablen lo que no es porque ahí si no estoy de acuerdo contigo CRY sea serio sea serio que eso si no es de Dios eso si no es de Dios CRY tenemos que hablar tú y yo seriamente de como remontar de alguna forma se estaba juntando con streamers muy buenos es que lo que más me sorprende es que el tío teniendo referencias muy buenas lo vi varias veces colaborando si es como todo es como todo Ironplay y a Gigi lo funaron que por lo del 2013 ellos se fueron como 15 días y volvieron y todo el mundo está con ellos eso es como todo esto pasará yo sé que mucha gente no va a olvidar pero me han funado por cosas incoherentes cosas sin sentido cosas que hasta el momento yo digo como dice Calvin Clay ¿cómo hace Calvin Clay? con este streamer colombiano Pelicanjer un streamer colombiano buenísimo el tío hace de todo te cocina te juega la weed te juega juegos IRL todo y es en plan hermano te juntas con alguien así que te muestra que tienes que hacer para ser streamer y no lo aplicó no lo aplicó JH su idea de streamear era aprender stream que le donaran dinero el contestar y irse a dormir ya está no creaba contenido pero este muchacho pero este muchacho si habla así son mis streamers muchachos gente de twist así son mis streamers prende el directo que me donen y no en serio ay perdón perdón me va a tocar entonces no prender el directo este muchacho si habla bobada este muchacho si habla bobada este que ay no hasta allá tampoco CRY me cae bien pero no a veces juego a veces reacciono predico no usted prende a hablar con nosotros los especialistas de click reaccionan que bendición sigamos por eso después de la funa los streams de JH con todo respeto yo no me considero aquí el el mejor streamer de todos ni nada pero los streams de JH eran infumables era infumable el tío estaba con el chat en modo sub en plan full rascar dinero a lo máximo sabes en plan si no pagas no escribes en el chat tenía todo en modo pago sabes modo pago todo chat modo sub la donación de bits estaba altísima y literalmente sus streams eran estos así él así muchachos que nadie dona muchachos y agarraba el celular se ponía a ver el celular no sé qué pero eran eso este niño este niño que este niño que ay no no este niño que ay esto es buenísimo muchachos me gusta me gusta me gusta y yo porque no había reaccionado a estas cosas estas cosas son las mejores no 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 te amo te amo te amo ser en serio me caí todo bien ay como mimita muchachos muchachos porque nadie dona porque nadie dona y que me ponía y que me ponía ay lo de celulacia es verdad lo de celulacia lo de celulacia es verdad sí lo de celulacia es verdad porque es que me gusta responder mucho Tito me gusta leer los comentarios de Tito yo soy loco yo soy adicto a ver mis comentarios de mis videos porque me hacen reír me hacen reír me hacen ser feliz entonces yo cojo por eso tengo otro celular y lo que yo hago es lo siguiente me siento pero no todo el tiempo pero sí cojo y me meto al último Tito reciente y lo que hago es esto vea cojo y me y me pongo y me pongo a ver los comentarios me pongo a ver y yo digo ah sí hola ey qué bendición pero ya tampoco así exagera exagera un poco exagera un poco exagera un poco eran esos sus streams y claro el tío pasó a bajar empezó a bajar muchísimo de repente se vio con eso 500 ey muchachos lleguen lleguen somos 800 personas lleguen para grabar somos 812 personas en twist wow lleguen y 4200 personas en Tito wow el apagado de los apagados el apagado en twist el apagado tiene 800 lleguen vamos por mil vamos que si se puede twist jh de la cruz 777 vamos el apagado se volvió a prender para yo subir mi historia por fin mil personas vamos vamos por mil personas para yo subir la historia por favor para yo decir por fin por fin gracias y dale los créditos a CRY porque los créditos son de CRY no son míos los viewers que cuando tienes 500 viewers la comparativa cuántos son 100 subs 200 como muchos y te va muy bien imagínate tener el chat en modo sub es que no hablaba nadie en su chat y era él así esperando a que la gente diera dinero no hacía contenido no hablaba no reaccionaba nada y claro literalmente sus streams se empezaron en la decadencia absoluta hasta que llevaba un punto que el tío literalmente abría stream si en 15-20 minutos nadie le donaba se iba ya está eran esos streams entonces no puedes tampoco es uno que le está mintiendo muchachos es uno que le está mintiendo no pero es que aquí la mayoría son haters la mayoría pues dice que no está mintiendo para hacer lo que alguien a él culpar a la gente de que no te vea yo estoy seguro que en ese momento la gente ya ni se acordaba de las funas en plan yo creo que él perfectamente con todas las colaboraciones que había tenido con toda la exposición que tenía podía perfectamente haberse levantado pero es que o no quiso o simplemente se acostumbró a la vida fácil que tuvo antes donde simplemente abría stream decía que bendición y le donaban 3000 subs y ya está sabes y quizás él nunca superó esa etapa y él quería que fuera así siempre pero desgraciadamente la vida del streamer es así un mes va subiendo otro bajas ah si ve hijo si ve que este joven por eso me cae bien él piensa como yo la vida del streamer es así esto es por temporada tú subes baja subes baja la cuestión aquí es mantenerse ser constante no basarse por los números como la gran mayoría porque la gran mayoría la gran mayoría hey y yo tengo modo sub en twist es por eso porque la mayoría viene aquí a molestar vienen a poner yupi y porque no tengo moderador y nunca me ha gustado tener moderador y nunca voy a tener entonces yo no pongo solo suscriptores por dinero no saquen las cosas de contexto por favor porque si yo solo pusiera sub por dinero hace rato me fuera hijo de tito y me quedaría solo con twist porque yo sé que twist me paga 10 veces más de lo que me paga tito y yo sé que donde yo dejé tito así sea por un mes de pruebas sin hacer en vivo y solo promocione twist todas estas 3000 personas que suelen verme todos los días así sea para molestar vienen y se meten a twist y ellos tienen que suscribir obligatoriamente entonces no hablemos las cosas que porque otra persona piensa porque recuerda que CRY piensa como CRY y JH piensa como yo pienso sino que ¿qué pasa? a la gente le duele vuelvo y digo a la gente le duele cuando ven una persona que se muestra tal cual como es en el mundo de las redes la gente le molesta cuando uno no engaña cuando uno muestra la verdad cuando uno se muestra tal cual como es la gente le duele porque la gente está enseñado a la mentira la gente está enseñado al engaño la gente está enseñado hoy en día a lo malo la gente no está enseñado a ver personas reales y les cuesta creer a muchos a muchos les ha costado creer a muchos les ha costado creer gracias por esa suscripción esperemos que hable para mí un millón bajo retro acaba de suscribirse a otros subes luego quizás te quedas arriba un par de meses y luego vuelves a bajar es así y tienes que pelear cada día y cada día crear contenido para mantenerte de alguna forma pero él no lo hizo hasta tal punto dice que yo no lo hice CRY ¿cómo así que yo no lo hice? en el que sus cagadas solo fueron aumentando o sea apareció lo de la Kings League el tío quiso hacer como la JH League pero que lo pagara la gente o sea no sé quiso hacer una cosa muy rara y la verdad lo único que daba la impresión es que el tío estaba enfocado en dinero sacar dinero ganar dinero y ya está ¿sabes? quiso hacer como la JH League creo que uno de los fracasos más espantosos que he visto en mi vida donde la gente tenía que pagarle a él para crearla y no sé qué algo así quería luego en plan él veía algo con dinero y que él quería replicarlo ¿sabes? Kings League quitámoslo King ponemos JH JH League Tuki perfecto a ser millonario y claro a la gente solo le daba como más rechazo le generaba rechazo un chaval que pasó de ser muy inocente muy entrañable a alguien que tenía unos pensamientos muy retrogados muy cerrados muy discriminatorios y que encima se enfocaba solo en el dinero y que lo único que le importaba era el dinero entonces el odio no creo que es odio de la gente creo que nadie lo odia simplemente es como de pereza no entiendo no entiendo no entiendo cuando hablan que solo yo me enfoco en dinero es que yo no he logrado entender y no sé cómo explicar esta parte porque es que por más que lo explico la gente no entiende es que yo no entiendo cómo explicarle ustedes me dicen a mí ambaricioso cuando yo ni siquiera hago publicidad cuando yo tenía mi instagram ustedes me vieron haciendo publicidad cuando ustedes se meten en youtube ven que le salen anuncios yo ni siquiera monetizo facebook ni youtube nada solamente gano por lo que vendo de mis cosas por twist y por tito entonces no sé la gente por qué siempre mete que yo solo dinero le explico cómo se llama CRY qué pasó con lo de la JHL yo sí quería hacer la JHL recuerda que yo no tengo patrocinadores y recuerda que cuando yo hago evento lo hago pensando ese en mis seguidores y no entre famosos no entre el vínculo porque ustedes solo piensan cada vez que van a hacer algo solo piensan en los seguidores por vistas y porque vayan y vean el evento para eso únicamente piensan en los seguidores pero no piensan en los seguidores para involucrarlos en el evento entonces yo pensé en la JHL pero para seguidores como no tenía patrocinadores como no tenía de dónde sacar más de 200 millones porque no lo tenía para ese entonces bueno y no lo tengo todavía que estoy diciendo ojo con lo que habla como no lo tengo y no lo tenía entonces yo dije voy a recaudar 6 millones por suscripción de cada equipo con eso me hago un total para arrendar el lugar alquilar cámara hacer el uniforme y yo pongo 20 millones más para que el evento se lleve a cabo y así hacer la JHL en un día en Colombia pero con seguidores con gente que verdaderamente si es una influencia si es cualquier persona escriba su equipo y vaya y participe en la JHL eso era lo que pensé en el momento alguien le gustó mi idea y me dijeron le prestamos le alquilamos el Atanasio Giraldó usted vende sus boletas usted vende sus boletas hace su evento nos paga el alquiler paga la etiquetera y lo que quede es para usted y eso que el premio eran 30 millones para el primero 15 para el segundo y 5 para el tercero eran 50 millones y fue ahí que yo dije voy a hacer la JHL gratis pero tristemente cuando empecé cuando empecé a promocionar la JHL en el Atanasio Giraldó empezaron a pedir un poco de requisitos que con Hacienda que con Cosjuego un poco de cosas porque yo pensé que eso era coja el estadio y ya no empezaron a pedirme un poco de requisitos de los cuales mi perfil no fue apto para el evento y por eso fue que cancelé la JHL si ve si ve el error fue pensar en el Atanasio Giraldó hubiera seguido con el plan de los 6 millones porque había gente que había donado que había ya separado Cupo y yo creo que lo hubiera hecho pero cuando pensé más en lo grande yo solo sin un equipo sin gestión la JHL se vino en el piso entonces eso fue lo que pasó por eso queremos hablar CRY CRY habla conmigo hablemos yo te escucho tú me escuchas y ya porque tú te ves que eres una persona buena eres una persona porque mire finalmente él aquí no salió mostrándome como todo mundo me muestra porque yo he visto demasiada gente que habla más de mí pero es como sembrando el odio esta persona lo que hace es mostrar mis errores pero no deja que la gente me odie sino que dice JH falló aquí JH aquí pero es porque el chaval no sabía es porque el chaval no conocía este mundo es porque el chaval esto pero si ve si ve sigamos me da pereza sabes paso entonces la cosa cada vez iba peor y recientemente después de estar literal creo que meses sin saber nada de JH me aparecieron unos tiktoks suyos muy raros en plan el tío no está bien quiero que veáis esto y os recomiendo si estáis solos en casa y tenéis la luz apagada prended la luz o llamad a vuestra madre para que os acompañe es el por la calle dice JH pero si ve y ese es el problema también este es el problema porque ellos no se informan si ve este click fue antes de los skin games miren la foto nomás ahí estaba la foto de la JH miren este click es que si ve sacan click fuera de contexto y click por eso digo que es que no va no se basa en la información reciente sino que cogen click fuera de contexto cosas que uno hace en el pasado que quedan guardados y que la gente los va arrojando en este momento se hacen virales y la gente piensa que son del momento mire la foto que yo tengo ahora estamos en septiembre sin Vladimir mire la cuenta de jóvenes hoy mire cuánta gente ni siquiera apenas estaba empezando esto de mi embresía y ya tengo 7400 ahí no tenía ni siquiera mi embresía entonces si tú me dices si tú me dices si tú me dices CRY que esto fue reciente ahí fallaste con la información está el peor que Dallas basándose en click fuera de contexto porque estás hablando de cosas viejas si ve no es que no se marcó un windy y no me hagan gritar de hecho mire los comentarios a lo que hay hoy en día hoy en día la mayoría de la gente solo comenta gay gay ahí solo comentaban hicimos famosas a la persona incorrecta no le haga caso a los haters si ve no estaba la gente tan obsesiva si me hago entender estoy enloqueciendo hermano pero es algo es que como le digo es que no entiendo lo que es broma la gente lo toma en serio es que yo no entiendo en internet lo que yo hago recochando así muchachos no me hagan gritar que me estoy enloqueciendo todos son niños y me río de la felicidad y todo lo toman en serio pero lo que es en serio eso si no lo toman lo toman de recocha no entiendo el internet literal el internet me tiene loco el internet me tiene loco a mi el internet me está enloqueciendo gente se ríe llorando tío está riendo llorando gritando todo 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 perdón por el volumen pero es que está muy alto todos son niños todos son niños hermano parece puto video de la deep web hola parece estos esos típicos videos que te aparecen y te sale el mensaje de en 7 días vas a morir es que esto es lo que le molestaba es verdad más allá de que lo llamen homofía más allá de que lo llamen gay lo que más le enoja a él lo que más le afecta y esto es muy fuerte es que le digan que hicieron famosa a la persona incorrecta lo mata lo mata podéis buscar tiktoks podéis buscar contestaciones suyas vea si ve si ve lo que es trata él trata de vincular un click fuera de contexto si ve primero empezó hablando que era gay 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 y ahora como hay un click de hace meses atrás que no cala en este presente porque lo que cuenta es el presente no el pasado porque para mí el pasado queda atrás yo vivo es el presente por eso si ustedes me ven yo casi nunca hablo del pasado de hecho yo ni mi historia de vida me gusta contarla sino solamente si no solamente si no solamente cuando tengo evento cuando voy al colegio cuando claramente sé que es un momento serio cuento mi experiencia de vida pero si no vivo mi momento vivo el hoy hablo de lo que vivo hoy si ustedes me han analizado lo que claramente han caminado conmigo durante dos años en este transcurso de todo este periodo de fama de sub y baja pero entonces lo que él quiere es un click viejo de hace más de seis meses ponerlo en contexto a hace tres días por eso dijo si ve como ellos mismos se contradicen wow es interesante reaccionar a las opiniones de estos extremes porque a la final de todas estos extremes están más locos que uno porque qué hace un loco criticando a otro loco qué hace una persona que si yo no soy importante que si yo ya quedé en el pasado qué hace reviviéndome porque él ahí me está dando números me diste tantos números me diste tantos números que vea gracias a ti CRY gracias a ti no a mí gracias a ti estoy reaccionando en mi tweet y tengo una media de 786 personas hace dos meses no la tenía ¿quién está más loco? ¿él o yo? bueno sigamos a él lo rompe pero de una forma que ni te imaginas que le digan hicimos famosa a la persona incorrecta lo afecta muchísimo le afecta muchísimo y por eso a mí no me afecta eso hijo a mí no me afecta a eso a mí no me afecta a mí no me afecta eso hijo a mí no me afecta digo que es lo único que a mí me afecta le digo y se lo digo aquí delante de esta gente que me ve le digo que es lo único que a mí me afecta que la gente sea tan ignorante tan bruta que no aprendan a ver la verdad como es sino que sean títeres de muchos de ustedes y que uno que verdaderamente se muestra como es y que uno que verdaderamente le pone corazón a esto y lo toma en cuenta a sus seguidores no como número como ustedes y no como dinero como ustedes uno verdaderamente tenga que ser el malo del paseo eso sí me afecta pero que me digan famoso no para mí la fama nunca existió para mí los números nunca me hicieron importante como los haces importante a ustedes para mí el hey me da igual porque sabes una cosa hijo yo sé que es verdaderamente venir de la nada yo sé que es verdaderamente desde pequeño sufrir humillación rechazamiento yo sé que es verdaderamente estar en la calle aguantar hambre yo sé que es verdaderamente luchar trabajar antes de sentarme aquí y dedicarme 100% a las redes sociales yo sé que es verdaderamente todo eso que muchos de ustedes no saben que se preocupan se preocupan cuando sus números bajan y cuando el mes de ganancia baja si ve yo no me preocupo si me ven o no porque yo tomé la decisión de estar aquí y lo hago de corazón no lo hago a través de números y de dinero y por eso eso no me asusta si ve por eso eso no me asusta y no me preocupa porque yo sé que es no tener nada yo sé que es vivir solo con una muda de ropa sin bañarse sin bañarse hasta 7 días y sin comer hasta 3 días y solo llenarme el estómago a punta de agua yo sé que es que usted se le acerque a una persona en persona vía real y esa persona tenga miedo de verlo que hasta lo quiera agredir cada uno eso doce yo por experiencia propia por eso no me afecta cuando me dicen gay por eso no me afecta cuando me dicen hicimos famosa la persona incorrecta por eso no me afecta nada porque fui preparado en el dolor en la soledad en el rechazo en el hambre en la calle que hasta no aguanté esta realidad que quise quitarme la vida y solo Dios me rescató de la muerte ustedes extremen la gran mayoría de ustedes tienen que aprender que es la vida en realidad y no los números y el dinero que les da la red cuando yo conozco un extremen así verdaderamente digo me le quito los pantalones y hasta los seguiré de lo contrario ustedes son títeres y manipuladores de este mundo virtual sigamos pasó esto en el chat le estaban diciendo hicimos famosa la persona incorrecta no sé qué tal y el tío enloqueció a mi tan solo 25 años lleva pero está muy bien CR10 CR10 está muy bien más de 40 millones de dólares facturados en e-commerce fiestas autos lujos cenas todo lo que siempre soñaba con tener pero además me acompañaba en mitad de la calle en mitad de la calle es que no sé si me da miedo lástima cringe no sé te lo juro no sé qué estoy sintiendo pero me cae bien este chaval me cae bien CR10 me cae bien no al motivo de que CR10 carga mal gente me cae bien eliminadas del joker literalmente adelanto del joker 2 gente es este el joker normal estoy contento que de raro hay que yo esté feliz y quiera gritar es un pecado yo gritar en la red y decir que me estoy enloqueciendo es un pecado yo decir es un pecado yo gritar en estos momentos y reírme normal soy ser humano yo puedo ser feliz yo puedo llorar yo puedo gritar soy un ser humano o sea que porque soy influencer o soy famoso o soy lo que ustedes me quieran ver no puedo tener relaciones como todo mundo la tiene a lo menos yo muestro lo que soy a lo menos yo muestro mis emociones en mi momento no soy como ustedes que todo el tiempo tienen que mostrarse como si estuvieran fuertes y por eso es que muchos influencers se quitan la vía cuántos influencers no terminan quitándose la vía y aparentaban tener una vía feliz que con casa con carro con dinero con beware y se quitaron la vida y terminaron en psiquiátrico yo he conocido historias de influencers que se tienen que internar yo he conocido historias de influencers que se tienen que retirar ¿por qué? porque trataron de mostrar trataron de mostrar a las redes que eran fuertes se olvidaron de que eran humanos y yo no me he olvidado de esa parte yo no me he olvidado que yo soy ser humano y que soy una persona que en las redes soy frágil que soy una persona que me enojo que soy una persona que lloro que soy una persona que grito que soy una persona que puedo tener comportamientos extraños como tú también los tienes tú de un momento a otro puedes estar feliz pero de un momento a otro te deprimes eso nos pasa a todos pero como ellos solo quieren mostrarse cuando prenden en vivo que ay no mi vida perfecta miren muchachos me compré el último iphone miren muchachos hoy voy a entrenar mi casa miren muchachos todos los carros que tengo miren muchachos estoy feliz vamos a jugar y estoy riéndome todo el tiempo nunca lo vemos llorando nunca lo la vida perfecta la vida perfecta pero apenas pagan stream hunden el botón de chao muchachos dios los bendiga gracias por compartir conmigo uy hoy me fue bien crecí pero ay tengo que pagar esto ay pero porque empieza la realidad que a lo último terminan verdaderamente locos que a lo último terminan en un psiquiátrico o a lo último terminan quitándose la vía o terminan en la nada es verdad hoy estoy hablando mentira hoy estoy hablando mentira porque muchos aquí quieren mostrar apariencia muchos aquí en la red quieren mostrar falsear porque a ellos si les interesa el dinero yo no estoy diciendo que a mí no me interesa el dinero yo sé que para mí las redes sociales es un trabajo y yo sé que esto paga yo sé que esto paga yo sé que mis suscripciones aquí en Twitter esas 400 suscripciones son dinero yo sé que esas rositas aquí en Tito el dinero yo no soy yo no soy bobo yo lo sé yo lo sé pero lo que sí sé es que soy agradecido y que no hago esto por dinero como todo el mundo me quiere dar a pensar porque como ellos si lo hacen por dinero ellos piensan que yo también lo hago por dinero como ellos si los mueve el patrocinio y si los mueve los números ellos piensan que yo también soy así y por eso a muchos se les hizo difícil creer cuando yo recién empecé en la red muchos decían él es un personaje como vieron que si era de verdad cuando Wercos Leandro Salgú cuando todos me empezaron a invitar a sus extremes a salir y cuando vieron que yo no tomaba cuando vieron que yo no escuchaba música cuando vieron que yo les decía no puedo el sábado porque el sábado voy a la iglesia cuando vieron que yo les decía oremos ellos dijeron wow jh no es un personaje jh es así como se muestra en las redes porque muchos lo dicen y muchos lo dijeron cuando me conocieron jh es tal cual como lo ven en las redes pero no nos podemos quedar así porque jh está dando de que hablar jh está creciendo de una manera tenemos que opacarlo tenemos que cojámoslo como un meme presentémoslo como un meme y nació el famoso meme de que bendición y como vieron que el meme no funcionó ahora punémoslo porque el meme de que bendición se hizo tan viral que logré lo que muchos desean estar con los grandes en la nada entonces acabémoslo a través de funa y cada vez que hablemos de jh hagamos que la gente lo odie mal hagamos que la gente lo odie hablemos de él pero critiquemoslo y sembremos odio y como no han podido como no han podido entonces les da rabia de ver que una persona de la nada sin manager porque eso es lo que molesta que una persona de la nada de entre a la red tal cual como es y crezca y vaya logrando y vaya consiguiendo sus cosas y no solo eso sino que saque sus productos y demuestre que si vale la pena salir adelante sin manager sin moderadores sin gente que lo controle y que pueda ser libre sin consultar a nadie solo a Dios eso es lo que molesta eso es lo que irrita porque todos ellos tienen gente que los controla gente que los maneja no puedes decir esto no haga esto sube esto a tal hora haz esto así mira que ahí te patrocina mira que resbute patrocina tiene que hacer esto a tal hora y viven así viven estresados viven estresados no tienen libertad para nada no, no es envidia ángelo no es envidia ay que envidia ay bueno no sigamos hablando porque no se puede hablar con ustedes envidia de que si yo soy feliz cuando a todo mundo le va bien solamente estoy hablando las cosas como son porque les cuesta escuchar la verdad porque les cuesta escuchar lo que es porque no les gusta aceptar no yo no tengo envidia a lo que ellos tienen porque gracias a Dios yo soy contento y feliz con lo que tengo yo soy feliz transmitiendo aquí en este momento con este portátil que no funciona y con mis altos a 50 y transmitiendo en tiktok y en tuisa a la vez yo no compito con nadie porque recuerden que yo soy jh y jh es una persona diferente si ve diferente jh es una persona diferente y eso es lo que les molesta a todos que jh es una persona diferente y aún en medio de su diferencia jh ha tenido aceptación en este mundo de las redes siendo diferente y eso es lo que molesta y eso es lo que incomoda como maniaco estaba llorando riéndose para que respeten para que respeten y no me hagan gritar en fin obviamente esto se viralizó bastante de hecho a día de hoy este tiktok tiene 4 millones de visitas vale 4 millones de visitas y claro yo para mi que el vio el futuro vale vio el futuro y quiero que veáis como son los streams de jh hoy en día lo desesperado que está por atención no tiene sentido o sea el tío para empezar parece un maníaco total así se ve jh hoy en día tiene 12 mil viewers en tiktok obviamente nada ha cambiado su chat como podéis ver tal pero el está muy raro por favor necesito que preparas no pero es que también clip fuera de contexto ese día me estaba haciendo mializado porque es un pecado cambiar de look yo quiero yo quiero tener mi pelo liso porque todo el tiempo me ven calvo o todo el tiempo me veían como en bapé quise dejarme crecer el pelo hacerme los crespitos y ahora me lo quiero alizar si ven paremos los respectivos reportes mensuales del avance maría por favor encárgate del grupo norte ana por favor encárgate publicidad entonces si ven que pasó ahí el que si ve el que ese es el problema que se basan a cosas fuera de contexto que pasó ahí me puse contento estaba contento porque porque eran casi las 12 de la noche y la gente se empezó a unir y yo era contento wow 12 mil 12 mil 12 mil 13 mil 14 mil quien no se va a poner contento soy humano soy humano soy humano y quien no se va a poner contento cuando uno ve que vea yo estoy contento porque tengo 700 personas viéndome y también soy contento cuando no me ven siempre soy feliz pero uno dice wow 700 personas independientemente de lo que uno sea uno se pone contento ese día fueron 20 mil personas eso para uno es un logro así como todos publican porque usted cuando Ibai hizo lo de la velada y se le metieron 3 millones de personas él no se puso contento y no hey muchachos gracias más de 3 millones cuando la liendra hizo su evento uy más de 200 mil personas cuando Welco tiene su pico uy la rompimos hoy 60 mil ya yo también me pongo contento y que si ve ese es el problema pero jh se pone feliz porque ve que se le une mucha gente y entonces ya es un pecado que estoy loco que pasa pues entonces que pasa y los demás se ponen feliz y publican y todo y ellos si están en lo correcto pero yo soy el diferente yo soy que no así tampoco así tampoco como se llama CRY no CRY me cae muy bien te quiero mucho pero así tampoco CRY no estoy de acuerdo contigo en este punto 12 mil no no lo puedo creer ay no tú estás loco está pendiente de los viewers y para que suban empieza a gritar por eso ponerme contento 12 mil si me ha tomado un pantallazo para subirlo a mí imagínense donde yo llegue a 20 mil ay no ay ya sabes que son 20 mil personas está full mira sus ojos loco está viendo que no tienen cordura alguna son 20 mil son 20 mil literal 13 mil 13 mil uy muchachos compartan 13 mil vamos por 20 mil vamos por 20 mil es normal es como un objetivo es como un objetivo cuando ustedes también usted no ha hecho la extensible yo por eso no me gusta hacer eso pero usted no ha hecho alguna vez en su vida la extensible o no te ha propuesto hacer por ejemplo ay muchachos si llego a 100 mil me gusta hago tal cosa si llego a 20 mil personas hago tal cosa así de normal normal yo no le veo nada del otro mundo a este video dije muchachos vamos por 20 mil vamos que si podemos hay 13 mil personas vamos 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 compartan compartan vamos 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 y uno se pone contento uno tiene que animar porque entre más anima entre más salta pues la gente más se mete y más comparte pero si yo digo muchachos vamos 20 mil 20 mil entonces la gente dice ah para qué pero si usted anima si usted se pone contento si usted le pone emoción pues la gente va a llegar y más va a compartir eso es normal yo no sé es tiktok son tres tiendas en twitch esto lo trasladas a twitch son 300 viewers se está cortando el pelo de repente un cirujano aparece si es que hablan cosas fuera de contexto solo que yo nunca he estado de acuerdo un click donde mi voz la ponen no mi voz y mire no averiguan es que ese es el problema no averiguan no averiguan lo peina no estoy entendiendo nada es que no estás entendiendo nada desde el principio por eso para entender hijo mío no tienes que ver click tienes que comunicarte conmigo CRY comunícate conmigo por favor muchachos etiqueten a CRY en el video que subí en mi último tiktok etiquétenlo para que se comunique conmigo y yo y yo hablar con él en un extremo o en privado y sería bonito no que diga vea porque este joven se ve que es paciente este joven se ve que donde yo hable con él sería un extremo de bendición y a él le sirve a él le sirve a mí no vuelvo y digo a mí no me sirve a él le sirve porque así tiene números y así más gente lo conoce porque a mí me conoce mucha gente entonces yo lo voy a conocer más a él y le sacan click y ese hace más viral qué dices porque yo sé que todo esto yo sé que todo esto te va a servir más a ti que a mí por eso reaccioné a ti porque yo apenas te dije este joven tiene un corazón bien y yo sé y uno mira a la gente y uno sabe y más que te parece a chasques cómo se llama el amigo de naruto el de pelo negro chasques más que te parece si ve le está planchando el pelo a alguien está desquiciado está desquiciado totalmente y mañana nos van a regañar si o no que todos se escuchan hoy es sábado ay 15500 guau 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 yo lo máximo que había llegado a 18000 será que hoy supero el récord 16000 voy a superar mi último récord de hace 6 meses hasta él se ríe si ve si ve que hasta él se ríe es que él es tan tierno esta persona es bien no cómo lo va a pegar dos cachetadas para que apine si él es mírenlo como él es tierno en vez de darle unos rabios uno le da como decir guau esta persona lo critica a uno pero a la misma vez a uno no le da rabia él solamente hizo esto porque él sabía que yo iba a reaccionar él dijo yo sé que jh yo sé que jh va a reaccionar yo sé que jh va a dedicar una hora yo sé que voy a hablar con la persona que admiro porque él es fan mío en secreto pero él es fan mío él es fan mío mírenlo ¿sabe que hace 6 meses estuvo en plan loco 16 mil personas todo el mundo compartiendo todo el mundo compartiendo ay no te llega a 20 mil en fin y es esto es esto 20 mil yo estoy quedando loco yo estoy quedando loco 21 mil personas me están viendo y ahora viene la parte triste de esto veis su cara ¿sabéis por qué está así? ay en serio porque él ahora mismo se cree que por tener un TikTok stream con 20 mil viewers ha vuelto a ser lo que era ha resurgido él para él ahora mismo está donde estuvo hace un año y la triste realidad de todo esto es que eso no es verdad estamos hablando no quiero quitarle mérito a nadie estoy diciendo la verdad y lo que todo el mundo sabe cualquiera se enamora de los ojos no pero que venga muchacho yo no estoy enamorado de él me cae bien me cayó bien ya pero no tampoco yo no soy gay viste cualquiera cualquiera se enamora de él no respeten respeten vale TikTok es muy fácil en TikTok puedes literalmente agarrar un huevo con un cuchillo y decir un viewer más y apuñalo huevo un viewer más y apuñalo huevo que entre un viewer más y apuñalo huevo y los cabrones tienen 40 mil viewers 50 mil viewers o sea no tiene ningún sentido y no tiene ningún mérito JH se cree que por tener 20 mil viewers en un stream de TikTok ahora ya todo va a volver a lo de antes va a aprender en Twitch va a tener 6 mil viewers 3 mil subs lo van a invitar a los Squid Games y la verdad y la triste verdad es que no es que no es no va a pasar eso aunque tengas 20 mil viewers en TikTok cuando prendas en Twitch vas a tener 200 ok porque es así TikTok está roto tiene un sistema muy roto de visitas no son visitas reales ¿por qué te crees que no pagan prácticamente nada en TikTok? porque TikTok mismo sabe que esas visitas no sirven es lógico entonces no sé ahora mismo está eufórico porque en base al clip que se le hizo viral de él enloqueciendo por la calle está teniendo atención otra vez pero va a durar una semana dos ojalá ojalá que no o sea ojalá me coma mis palabras y no sé y el tío pues yo que se le vaya bien no le deseo el mal a nadie pero algo me dice a mí que la etapa JH está dando sus últimas patadas de ahogado y sinceramente no creo que la gente lo vaya a apoyar simplemente están ahí para burlarse de él y es triste pero es cierto o sea es lo que hay esta es la situación de JH esto es lo que ha pasado con JH como pasó de estar en la cima a literalmente estar en un stream de TikTok gritando planchándose el pelo y suplicando perdón y cosas en plan no sé en fin triste pero así es la vida gente recuerden dejar su like en este vídeo suscríbete al canal ya que es completamente gratis me ayudas un montón déjame en los comentarios qué opinas y no dejéis lo típico de ay JH a mí nunca me dio buena vibra no sinceramente dime qué opinas no lo voy a leer pero tú dime qué opinas mentira compra merch tienes en la descripción en videos internacionales y nos vemos en el siguiente vídeo vea si ves si ves eso es lo que yo hablo ay pero yo no puedo hablar de estas cosas pero esto es lo que yo hablo si ves ellos con qué propósito y con qué intención lo hacen porque ellos saben que independientemente el nombre JH cuando se nombra causa intriga ellos saben y si ves ya sabes suscríbete sígueme ya sabes cómprame envíos internacionales la publicidad y él mismo reconoce déjame en los comentarios qué piensa aunque yo sé que yo no lo voy a leer si ve si ve si ve y eso es lo que ustedes aplauden eso es lo que ustedes siempre ven y eso es lo que a ustedes les gusta a ustedes siempre les gusta yo sé que él siempre dice eso en sus videos yo no sé Damián yo lo sé yo lo sé pero no cualquiera va a meter un video de cualquiera en YouTube hay una intención no solamente tirarme sino que hay una intención de monetizar eso es lo que yo digo pero bueno ustedes siempre van a defender lo malo ustedes siempre van a estar de acuerdo con ellos yo no les voy a decir nada yo siempre soy el malo vuelvo y les digo que les quede claro yo siempre soy el hipócrita yo siempre soy el amaricioso yo siempre soy el falso yo siempre soy el gay yo siempre soy la persona incorrecta yo siempre soy lo peor y yo no debería de haber tenido la fama que ustedes me dieron vuelvo y lo digo yo y no me estoy haciendo la víctima es la verdad yo no debería tener la fama que ustedes siempre me dieron ellos son sus famosos ellos son las personas que los aman ellos son las personas que son leales a ustedes ellos son los que siempre no juegan con sus corazones ellos son los que siempre se muestran como son y siempre están respondiendo enviándoles saludos siempre 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 ya yo no voy a pelear no tengo nada en contra de nadie ustedes saben que yo no soy de polémica aclaro ustedes saben que yo no soy de pelear con nadie quise reaccionar a esto porque el joven me cayó bien quiero hablar con él ojalá él algún día me dé la oportunidad de hacer en discord y hablar y hacer un twist él y yo hablando y que él tenga pregunta yo tenga pregunta que es de su punto de vista yo lo escucho él me escucha y pasemos a siguientes puntos sin pelear sin que nadie salga enojado y todos contentos y todos contentos pero si quisiera no debate porque a mí no me gustan los debates pero si hablar hablar con él para que sea su novio no tampoco allá yo no soy gay ustedes sigan con eso de gay sigan chao me gustó me gustó hola soy me gustó me gustó el chaval muy bien no inspira odio el chaval no inspira odio el chaval inspira ternura bien bien algunas cosas que hay que corregir pero ahí va el joven cuántos años tendrá alguien sabe cuántos años tendrá el joven bueno muchachos esto fue todo por hoy gracias gente de youtube deja tu comentario qué piensas qué opinas espero que lo veas hasta el final te quiero y vamos para adelante qué bendición te quiero chao 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 chao